¡Espera! ¡Espera, por favor! ¡Fernando, por favor! ¡Déjame ir, Mike! ¡Por favor, escúchame! ¿Qué más me quieres decir? Mi novio me engaña con una mujer sin escrúpulos, una delincuente, una asesina, ¿y quieres que te escuche? Fernanda, yo nunca te engañé. Antes de estar con ella, terminé contigo. Ah, claro. Ahora entiendo. El señor Mike Miller Villavicencio. El correcto señor Mike. Siempre pegado a las normas, ¿no? Me muero por estar con mi secretaria, pero no lo hago. Antes termino con la chibola. Fue así, ¿verdad? Respóndeme, ¿fue así, no? Sí, no. Fernanda, por favor. Yo sé cómo te sientes. No, 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 no. No tiene ni la menor idea de cómo me siento. No entiendes. Tú no sabes nada, Mike. Los hombres son egoístas. Creen que el mundo gira a su alrededor. No saben ponerse en el pellejo del otro. Pero, ¿sabes algo? Lo que más me duele no es que me hayas engañado. Me duele que todas las personas a las que más amo en este mundo apañaran tu cochinada. Soy harta de que me traten como una niña, Mike. ¡Harta! Fernanda, si tú y yo terminamos, Claudia se sale con la suya. Y eso no es justo. No es justo, Fernanda. Adiós, Mike. Adiós, Mike. ¿Y? Me odia, Peter. Y no la culpo. Le fallé. Pero, por el amor de Dios, no se rinda tan fácilmente. ¿Pero qué hago? ¿Yo me pondría igual que ella? ¿Cómo pude meterme con Claudia Zapata? Esa mujer solo vino a hacernos el mal. Pero luche por ella. Vaya, hable con ella. Búsquela, por favor. No se rinda tan fácilmente. Tienes razón, Peter. Con llamaditas no va a arreglar nada. Vaya, hable con ella con el corazón en la mano. Por el amor de Dios. ¿Por qué me hiciste esto, Mike? ¿Por qué? No contesta. Joven Mari. No quiero ser grosero con usted. No, 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 Peter. No es necesario que lo digas. Voy a ir allá y hablar personalmente con ella. Gracias.